Una mujer, Ivette, que al parecer intentó secuestrar a una niña de 5 años, está siendo buscada intensamente. Y el incidente quedó captado en cámara. Vamos a pasar con Adriana Navarro, nos tiene las imágenes. Así es, se están investigando este caso donde una mujer en un autobús vio a una niña sentada sola y la invitó varias veces a bajarse con ella. La están buscando para conocer cuáles eran realmente sus intenciones. Este video grabado en el autobús muestra a la sospechosa hablando con la pequeña. La madre de la niña estaba sentada en la parte delantera del transporte. Según los testigos, la mujer le preguntó a la niña de 5 años de edad dónde estaba su madre y le pidió dos veces que bajara del autobús con ella. El reporte policial describe que la pequeña se negó y la mujer bajó del autobús poco después. Cuando la niña contó lo sucedido a su madre, hablaron con el conductor, quien detuvo el autobús y llamó a la policía. Necesitamos identificarla, a ver cuál era el intento de ella en que esta niña se bajara del autobús. Porque no fue una vez, fueron dos veces, tres veces que le dice apégate del autobús conmigo. El incidente fue reportado en el área del 3501 del noroeste con la 12 avenida en un autobús de tránsito del condado Miami-Dade. Tremendo porque puede ser alguien que se la podía llevar. Yo pienso que lo correcto es no invitar a la niña a bajarse, sino buscar a la persona o hablar con el chofer o llamar al 911. Hay quienes no entienden por qué la madre de la niña no se sentó junto a ella y la dejó sola. No, la madre tiene la culpa de eso. Ellas tienen que estar preocupadas de los muchachos. Para eso tienen los hijos. Otros creen que quizás la sospechosa solo intentaba ayudar a la pequeña. Igualmente la policía la está buscando para interrogarla y conocer sus verdaderas intenciones. Es una señora de la raza negra, aproximadamente de 40 a 50 años de edad. Una señora que tendrá como unos 160 libras de peso y sabemos de que tenía unos espejuelos grandes puestos en ese momento. Y si tienen alguna pista al respecto pueden comunicarse a la línea Alto al Crimen 305-471-8477. Soy Adriana Navarro para América Noticias. ¡Gracias!